Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a este canal, Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión vengo a compartirles el plan de ofertas para la farmacia CVS. Estas ofertas las tendremos vigentes a partir del día domingo 23 de junio y finalizarán el día sábado 29 de junio, por lo cual vamos a tener toda una semana para poder realizar dichas ofertas. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, te hago la invitación para que te suscribas al canal y no se te olvide darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Y a las personas que ya se han suscrito, muchas gracias por el apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por dejarme saber que el material que les comparto es de utilidad para ustedes. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver las ofertas. La primera oferta que vengo a compartirte es acerca de los cosméticos de Maybelline. Esta semana va a estar en la promoción, compra dos, recibe cinco dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. La oferta te la traigo adquiriendo lo que son las sombras individuales. Estas en mi tienda están a precio regular de 4.29. Y te agregué lo que son los lapicitos dobles, delineadores, que estos en mi tienda están a 4.99. Así que los dos productos me dan un total de 9.28. Para estos productos vamos a estar recibiendo cupón de la máquina roja. Va a ser un cupón misterioso, todas las personas. Este cupón por lo general es de 3 dólares, así que yo estoy asumiendo que va a ser de esa cantidad. Vamos a aplicar ese cupón, baja nuestro total a pagar a 6.28. Nos regresan 5 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 1.28. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 64 centavos. Y aquí estamos acumulando un total de 9.28 para el club de belleza. Siguiente oferta es en los cosméticos del Yoja. Esta semana van a estar en la promoción, gastas 10 dólares, recibes 7 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. La oferta te la traigo adquiriendo lo que son estas brochas para las cejas. Estas en mi tienda están a precio regular de 3.99 y te agregué este corrector que está a 5.99. Así que en los dos productos me dan un total a pagar de 9.98. Si en tu tienda aplican la regla del 98%, no vas a tener problema en que imprima tu extra bucks. Luego de pagar esto, nos van a regresar 7 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de este producto a 2.98. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 1.49. Pero si usted llega a recibir algún cupón de la máquina roja para cosméticos, verdad, como por ejemplo, el de 4 de descuento cuando gastas 15 o este de 3 de descuento cuando gastas 12, entonces vamos aquí a sumar todos estos productos y nos da un total a pagar de 19.26. Vamos a aplicar el cupón misterioso para los Maybelline y vamos a agregar el cupón de la máquina roja para cosméticos. Entonces nuestro total en cupones son 6 dólares, los cuales bajan nuestro total a pagar a 13.26. Nos regresan en este caso 5 dólares por los Maybelline y 7 dólares por los Johan, un total de 12 dólares en extra bucks, los cuales hacen el precio final de esta compra a 1.26. Si lo dividimos entre los cuatro productos, cada uno nos queda a 31 centavos. Y aquí estamos acumulando un total de 19.26 para el club de belleza. Siguiente oferta es en los cosméticos del All-May. Esta semana va a estar en la promoción, gasta 12 dólares, recibe 4 dólares de extra bucks y va a ser el límite de 6 veces por tarjeta. La oferta te la traigo adquiriendo lo que son las sombras individuales. Estas en mi tienda están a precio regular de 7.29 y te agregué lo que es el labial que está a 7.99. Así que los dos cosméticos ven un total a pagar de 15.28. Para estos productos recibimos cupones manufactureros en el Smart Source del 9 de junio. Uno de 3 de descuento para lo que son las sombras y uno de 2 de descuento para lo que es el labial. Esta oferta la traigo porque me dejaron saber que recibieron un cupón de la máquina roja de 5 de descuento cuando gastas 15. Así que luego de aplicar todos estos cupones, el total es de 10 dólares, baja nuestro total a pagar a 5.28. Nos regresan 4 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 1.28. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 64 centavos. Y aquí estamos acumulando un total de 15.28 para el club de belleza. Si usted no tiene el cupón de la máquina roja de 5 de descuento cuando gastas 15, tranquilo. Ya que la próxima semana, la semana del 30 de junio al 6 de julio, vamos a tener oferta en estos cosméticos. Y vamos a tener una ventaja. Ya que esa semana todas las personas vamos a estar recibiendo un cupón misterioso de la máquina roja. Y los cupones manufactureros aún van a estar vigentes. Así que esta información también te la dejé saber en el circular avanzado. Si no lo has visto, te sugiero que lo veas, ya que ahí te dejé una muy buena información. Siguiente oferta, es en selectos productos para el cuidado del cabello o color de L'Oreal. Va a estar en la promoción, compra 2, recibe 4 dólares de extra bucks y va a ser el límite de una vez por tarjeta. Los productos más económicos son los champú o acondicionador de L'Oreal El Vive. Estos en mi tienda están a 4.99, así que adquiriendo dos nos da un total a pagar de 9.98. Para estos productos recibimos este cupón manufacturero, que nos llegó en el Smart Source del 9 de junio, de 4 dólares de descuento para dos productos. Pero este cupón tiene una excepción, ya que el cupón vence el día sábado 22 de junio. Así que esta oferta es para las personas que tienen activación temprana en su tienda, ya que ya para el día domingo va a estar vencido y no lo vamos a poder utilizar. Así que aplicamos este cupón y baja nuestro total a pagar a 5.98. Nos regresan 4 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 1.98. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 99 centavos. Pero si usted recibió este cupón de la máquina roja de 2.25 cuando gasta 10, lo puede aplicar aquí y estos productos te estarán quedando completamente gratis. Y aquí estás acumulando un total de 9.98 para el club de belleza. Siguiente oferta es en el cuidado facial de Abino. Esta semana va a estar en la promoción, compra dos, recibe 6 dólares de extra bucks y va a ser al límite de una vez por tarjeta. La oferta te la traigo adquiriendo los cleansers, ya sea el líquido para lavar la cara o lo que son las toallitas wipes de maquillantes. Estos productos en mi tienda están a un precio regular de 8.99, así que adquiriendo dos nos da un total a pagar de 17.98. Para estos productos tenemos este cupón Send to Card en la aplicación de CVS de 2 dólares de descuento para un producto. También en Coupons.com tuvimos cupones para imprimir de 2 dólares, así que vamos a aplicar dos de estos cupones, los cuales bajan nuestro total a pagar a 13.98. Nos regresan 6 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 7.98. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 3.99. Si usted tiene un cupón de la máquina roja para lo que es cuidado facial, lo puede aplicar aquí y le van a quedar más económicos. Aquí estamos acumulando un total de 17.98 para el club de belleza. Siguiente oferta es en los productos Subso. Ya sea el jabón líquido para lavar las manos o lo que son los Body Wash. Van a estar en promoción, compra dos, recibe a 3 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. En la oferta la vamos a realizar adquiriendo lo que es el enjuague del cuerpo. Son las botellas de 15 a 18 onzas. Estas en mi tienda están a un precio regular de 5.19 y van a estar en promoción. Compra una, lleva la segunda mitad de precio, así que la segunda me la van a cobrar a 2.59. En los dos productos nos da un total de 7.78. Para ellos hemos tenido cupones para imprimir en la página de subso.com de 75 centavos para estos productos. Si ese cupón aún está disponible para imprimir, te estaré dejando el enlace en la cajita de descripción de este video. Vamos a aplicar dos de estos cupones, los cuales bajan nuestro total a pagar a 6.28. Nos regresan 3 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 3.28. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 1.64. Pero si usted tiene cupón de la máquina roja para enjuague del cuerpo, o en específico para el subso, ya sea el dedo de descuento cuando adquiere dos productos, o este dedo de descuento cuando gasta 6 en body wash, pues lo vamos a aplicar aquí. Y nuestro total en cupones es de 3.50, los cuales bajan nuestro total a pagar a 4.28. Nos regresan los 3 dólares en extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 1.28. Si lo dividimos entre las dos botellas, cada una nos queda a 64 centavos. Siguiente oferta, es en selectos productos Carefree, Stayfree y los tapones del Playtex o los UB. Van a estar en la promoción, gasta 12 dólares, recibe 3 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. Esta oferta te la traigo en dos opciones. La primera opción es adquiriendo los Panty Liner. Estos, los Carefree, estos en mi tienda están a un precio regular de 4.79. Y van a estar en la promoción, compra uno, llevo el segundo a mitad de precio. Así que el segundo me lo van a cobrar a 2.39. Adquiriendo 3 productos me doy un total a pagar de 11.97, lo suficiente para que imprima nuestro extra bucks. A partir del día domingo 23 de junio, vamos a tener disponible en la aplicación de CVS un cupón CentuCard de 3 dólares de descuento para 2 productos. Ya sea Carefree, Stayfree o Playtex. Vamos a aplicar ese cupón, bajan nuestro total a pagar a 8.97. Nos regresan 3 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 5.97. Si los dividimos entre los tres, cada uno nos queda a 1.99. Pero si usted tiene un cupón para productos femeninos, lo puede aplicar aquí. Como por ejemplo, este dedo de descuento cuando gasta 6 en productos Carefree. Y aquí mi total en cupón de 7.5 dólares, los cuales bajan mi total a pagar a 6.97. Nos regresan 3 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 3.97. Si los dividimos entre los tres, cada uno nos queda a 1.32. La opción número 2 es siempre adquiriendo los productos Carefree. Y aquí te agregué las PAPs de las Stayfree. Son las de 32 cantidades. Estas en mi tienda están a un precio regular de 7.79. Así que en los tres productos me da un total de 14.97. Vamos a aplicar el cupón Sentucar de 3 dólares. Y aquí estaremos aplicando los cupones de la máquina roja. Como por ejemplo, el dedo de descuento cuando gastas 6. Y este dedo de descuento cuando adquieres un producto Stayfree. Aquí mi total en cupones es de 8 dólares, los cuales bajan mi total a pagar a 6.97. Nos regresan 3 dólares en extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 3.97. Si los dividimos entre los tres, cada uno nos queda a 1.32. Que me parece un excelente precio, ya que estamos llevando las PAPs de Stayfree. Y son las de 32 cantidades. Y aquí, te lo repito, ¿verdad? Tú puedes adquirir los productos que tú necesites. Porque siempre me preguntan, ¿puedo por ejemplo aquí adquirir dos Stayfree y un Carryfree? Claro que sí. Recuerda que estos son escenarios de compra. Siguiente oferta. Estos son los productos del Summer E-Fresh. Esta semana va a estar en la promoción. Compra uno, recibe 3 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. De estos productos, el más económico son estos Crensors. Estos están a un precio regular de 5.99. Para ello, recibimos cupones manufactureros el 19 de mayo en el SmartSource de 1.25. Luego de aplicar ese cupón, baja nuestro total a pagar a 4.74. Nos regresan 3 dólares en una extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 1.74. Si usted tiene un cupón de la máquina roja para productos Summer E-Fresh, lo puede aplicar y le pueden quedar más económicos. Dada las circunstancias que usted no haya recibido ese cupón en el SmartSource del 19 de mayo, yo le dejé saber que teníamos este cupón para imprimir en la página de SummerEat.com de 1 dólar. Así que aquí lo puedes aplicar, ¿verdad? Dado el caso que este cupón aún esté disponible, te estaré dejando el enlace en la cajita de descripción de este video. Siguiente oferta. Es en los Hershey's Kiss, miniaturas. Dice de 7.37 a 15 onzas. Estos van a estar en promoción. Compra uno, recibe un dólar de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. Estos productos van a estar a un precio de 2.99. Nos regresan un dólar de extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 1.99. Usted ahí en su tienda va a poder ver, ¿verdad? Con las etiquetas, cuáles son todos los productos que estarán participando en esta oferta. Siguiente oferta. Es en la compra de los productos Oreo o Bell Vita. Van a estar en la promoción. Compra dos, recibe 1.25 en extra bucks. Va a ser límite de una vez por tarjeta. Estos productos van a estar en la promoción a 2 por 6 dólares. Y para ellos estaremos recibiendo este cupón manufacturero en el SmartSource del 23 de junio. De 75 centavos en dos productos. Luego de aplicar este cupón, baja nuestro total a pagar a 5.25. Nos regresan 1.25 en extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 4 dólares. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos estará quedando a 2 dólares. Aquí para los productos Oreo, en la aplicación de Checkout 51, allí hay un reembolso de un dólar para un producto. ¿Verdad? Si tú no tienes esta aplicación y deseas crear una cuenta, en la cajita de descripción de este video vas a poder encontrar videos tutoriales de cómo hacerlo. Y como siempre, ¿verdad? Te lo recomiendo. Antes de adquirir el producto, verifica tu aplicación, que el reembolso esté disponible y que el producto que estás adquiriendo califica para ese reembolso. Siguiente oferta es en selectos productos Crest, Oral-B o lo que es el enjuague bucal del Crest's Cup. Van a estar en la promoción, compra 3, recibe 4 dólares de extra bucks y va a ser límite de 2 veces por tarjeta. Estos productos van a estar en promoción a 3 por 10 dólares y para estos productos tenemos cupones digitales. Tenemos uno de 1 dólar para lo que son los Oral-B y cupón de 1 dólar para lo que es el enjuague bucal. También para la pasta dental recibimos este cupón en el Rital Minot del 16 de junio de 1 dólar de descuento para una pasta dental. Este cupón es límite de 2 cupones idénticos por día, así que usted va a adquirir los productos de su preferencia. Vamos a aplicar 3 de estos cupones, los cuales bajan nuestro total a pagar a 7 dólares. Nos regresan 4 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 3 dólares. Si lo dividimos entre los 3, cada uno nos queda a 1 dólar. Y como siempre, si usted tiene un cupón de la máquina roja, lo puede aplicar aquí y le pueden quedar más económicos. Siguiente oferta es en la compra de los productos Gillette, las rasuradoras o Refill. Van a estar en la promoción, compra 2, recibe 6 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a adquirir 2 rasuradoras de hombre. Estas en mi tienda están a un precio regular de 9.99. Adquiriendo 2, me da un total a pagar de 19.98. Para ellas, vamos a aplicar 2 cupones manufactureros de 4 dólares de descuento para un producto. Estos cupones nos llegarán en el Rital Minot del 23 de junio. Luego de aplicar esos cupones, baja nuestro total a pagar a 11.98. Nos regresan 6 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 5.98. Si lo dividimos entre los 2, cada uno nos queda a 2.99. Si usted tiene un cupón de la máquina roja para rastreador Gillette, o en general, verdad, como el de 3 de descuento cuando gasta 12, o este, de 5 de descuento cuando gasta 20, pues lo podemos aplicar aquí. En este caso, mi total en cupones es de 13 dólares, los cuales bajan mi total a pagar a 6.98. Me regresan 6 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 98 centavos. Si lo dividimos entre los 2, cada uno nos queda a 49 centavos, que es un excelente precio para estos productos. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para compartirte una experiencia que viví ya con estos cupones de 4 dólares de descuento para un producto. Este cupón a mí me llegó en forma de publicidad a inicio de este mes. Yo fui a la tienda de CVS y quise adquirir lo que son los Gillette Match 3, el Gillette Turbo, y también lo probé con las Gillette Fusion. Con el único que no las probé fue utilizándolo con las Skinware, que ese producto es nuevo y en mi tienda no hay. Resulta ser que cuando ya iban a escanear el cupón, pito, no pasó el cupón para estos productos que te acabo de mencionar. La cajera lo quiso colocar de forma manual y nada, ni para atrás ni para adelante. Entonces lo que yo te aconsejo aquí, si vas a hacer esta oferta, es que la hagas separada. Hazla aparte, ¿verdad? Por si llegas a tener algún problema, ¿verdad? Que el cupón no pase, entonces ahí automáticamente tú le dices, no, cancelado, o sea, no voy a llevar los productos. Porque pues te va a tocar pagar más dinero, ¿verdad? De tu bolsillo. Por lo general, cuando uno comienza a utilizar cupones, quizás por pena, no cancela las compras, pero al final recuerda que es dinero de tu bolsillo que estás pagando. Así que si usted realiza esta oferta y no tiene ningún problema con este cupón, por favor, déjanoslo saber en los comentarios, ya que la semana del 30 de junio al 6 de julio vamos a tener oferta en estos productos, ¿verdad? Y pues así tú nos compartes si pasó o no, porque el hecho que no haya pasado conmigo en la tienda no quiere decir que en tu tienda quizás sí pase este cupón. Así que te lo voy a agradecer si nos lo dejas saber en los comentarios. Aquí este es un comentario, nada más que les hago, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Siguiente oferta, es en los productos Alip de 40 a 270 cantidades. Esto va a estar en promoción, gasta 20 dólares, recibe 6 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. Los productos que vamos a adquirir son para el dolor muscular. Son los de 100 cantidades. Estos en mi tienda están a precio regular de 9.99. Así que adquiriendo dos productos, me da un total a pagar de 19.98. Para ellos tenemos este cupón Sentucar de 3 dólares de descuento para un producto. Y también en Coupons.com tuvimos cupones para imprimir de la misma cantidad. Así que vamos a aplicar dos de estos cupones, los cuales bajan nuestro total a pagar a 13.98. Nos regresan 6 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 7.98. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 3.99. Pero si usted tiene un cupón de la máquina roja, productos para el dolor, como por ejemplo el de 3 de descuento cuando gasta 12, o mejor aún, este de 6 de descuento cuando gasta 20 en productos de Alip, lo vamos a aplicar aquí y en este caso nuestro total en cupones es de 12 dólares, los cuales bajan nuestro total a pagar a 6.98. Nos regresan 6 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de estos productos a 98 centavos. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 49 centavitos. Y muy bien, este es el plan de ofertas que he preparado para ti para la farmacia CVS correspondiente para la semana del 23 al 29 de junio. Todo va a depender de los cupones manufactureros y cupones de la máquina roja que usted tenga. Si te gustó el video, regálame un like, ya que de esta forma apoyas mi canal y me das a conocer que el material que te comparto ha sido de utilidad para ti. Y nuevamente la invitación para que te suscribas si no lo has hecho y que no se te olvide darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Que tengas un bendecido día y hasta pronto. ¡Gracias!